en todo este tiempo de cuarentena hubo una fiebre enorme por hacer pan en casa todos buscábamos recetas mezclamos ingredientes subíamos a instagram una foto de nuestra bella masa leudando y luego al horno vamos que hasta yo me puse a hacer pan en casa pero sabías que dentro de esta bella y regordeta masita ocurren muchos muchísimos cambios físicos y químicos para obtener este pan tan rico que siempre consumimos y es que hacer pan artesanalmente es una tradición que lleva milenios desarrollándose es quizá el alimento preparado más antiguo así que vamos a conocerlo un poquito más hola gente soy carlos y les doy la bienvenida a cocina con ciencia el día de hoy vamos a hablar de uno de los alimentos más antiguos de la historia el pan se estima que el pan se comenzó a consumir hace aproximadamente unos 7000 años y es que la historia del pan es tan larga que mejor se las dejo en otro vídeo el día de hoy vamos a ver la parte científica cómo se hace el pan los componentes del pan son aparentemente sencillos harina agua un poco de levadura y una pizca de sal fácil no lo mezclamos todo dejamos que el tiempo haga su trabajo y un pan calientito directo al paladar bueno no es tan sencillo cada uno de estos ingredientes cumple una función específica dentro de la masa y según las propiedades de cada uno obtendremos mejores o peores resultados empecemos con la harina aunque podemos ver que existen diferentes tipos de harina lo que diferencia a unas de otras es su composición que en resumen es almidón que en realidad está constituido por amilosa y amilopectin dos polímeros uno lineal y otro ramificado cuyos monómeros son al fin y al cabo glucosas es decir que si rompemos las moléculas del almidón podríamos obtener azúcares recuerda esto porque nos servirá más adelante luego tenemos proteínas las harinas con mayor contenido en proteínas son las destinadas a la fabricación del pan por los motivos que veremos en un momento las proteínas del pan son la glutenina y la gliadina lo que conforma el famoso gluten también tenemos humedad otros carbohidratos y sales minerales luego tenemos la levadura que son básicamente hongos microscópicos unicelulares su trabajo es comerse los azúcares presentes en la masa produciendo dióxido de carbono y alcohol y muchos otros productos que dan el aroma característico al pan y permiten su crecimiento hoy en día es muy fácil conseguir levaduras en los supermercados en las tiendas de repostería pero hace cientos de años de dónde sacaba la gente las levaduras pues lo común era que las personas hicieran sus propios cultivos de levadura que consiste básicamente en atrapar levaduras salvajes del ambiente junto con otras bacterias del tipo lactobacil has escuchado de la famosa masa madre pues no es más que una masa que ha sido previamente fermentada les dejo un enlace donde tratamos este tema con mayor profundidad el agua influye muchísimo en la elaboración del pan para empezar la dureza del agua influye en la consistencia de la masa un agua muy dura no ayuda pero una muy blanda tampoco si no entiendes bien qué es la dureza del agua pues es básicamente la concentración de sales minerales presentes en ella especialmente sales de magnesio y calcio también influye la proporción de agua utilizada en la masa la proporción estándar para obtener una masa firme es de 65 partes de agua por 100 de harina un 40% del peso total menos agua producirá una masa más firme menos extensible y un pan más denso mientras que más agua hará una masa blanda y un pan con una textura agrietada por ejemplo la chavata italiana puede contener 80 partes de agua por 100 de harina en la proporción del agua se tiene que tener en cuenta la harina utilizada ya que una harina con alto contenido de proteínas absorberá hasta un tercio más de agua que las harinas pasteleras finalmente la sal se usa generalmente el 2% del peso de la harina su función no es solamente dar sabor también ayuda a compactar el entramado de gluten y mejorar el volumen del pan en las masas agrias se encarga de mantener controlada la digestión de las proteínas por parte de las bacterias pues de lo contrario destruirían el gluten una vez que tenemos todo esto preparado comenzamos a mezclar desde este punto ya se van dando varios procesos el almidón comienza a absorber agua las proteínas de glutenina también absorben parte del agua y comienzan a desarrollarse formando cadenas largas en forma de espiral estas van formando enlaces entre sí y es aquí donde comienzan a formarse los primeros filamentos de gluten el siguiente paso es el amasado en resumen es una manipulación física que consiste en estirar plegar y comprimir muchas veces la masa esto se puede hacer a mano o en amasadoras industriales esta manipulación fortalece la trama del gluten ya que despliega las proteínas las ordena y hace que se formen enlaces entre ellas aquí lo podemos ver más de cerca cuando se mezcla la harina con el agua las moléculas de glutenina forman una red de cadenas de gluten dispuestas al azar el amasado permite que estas cadenas se ordenen lo que le da firmeza a la masa en definitiva lo importante de este proceso es que los gránulos de almidón se hidraten y que las cadenas de gluten se extienden porque porque básicamente el gluten es el responsable de la estructura del pan que nos dice qué tan rígido o viscoso es y debe estar bien repartido por toda la masa ya que debe aportarle viscosidad y elasticidad el amasado también permite el ingreso de aire a la masa formándose unas pequeñas bolsas de aire que se van dividiendo y haciendo cada vez más pequeños mientras más aire incorporemos durante el proceso más fina será la textura final del pan luego de esto viene la etapa de subir una historia en instagram con tu pan leudado es broma para este punto unas enzimas llamadas amilasas presentes en los cereales han roto el almidón para dar paso a los azúcares durante la etapa de fermentación las levaduras se alimentan de las azúcares y generan dióxido de carbón que se libera en forma de burbujas es en este punto cuando adquiere importancia el amasado de la fase anterior ya que una masa en la que el gluten no haya adquirido la estructura idónea presentará unas propiedades poco deseables lo que puede suceder es que el crecimiento de las burbujas de gas sea inestable y poco homogéneo con lo que la masa no adoptará la esponjosidad deseada se suele recomendar una temperatura de fermentación de 27 grados a temperaturas más bajas se puede prolongar la fermentación mientras que a más de 35 grados se suelen desarrollar sabores poco agradables una vez que la masa ha experimentado una primera etapa de fermentación en bloque se divide y se le da la forma deseada luego se procede a una segunda etapa de fermentación donde las formas que hemos hecho seguirán hinchando gracias a los gases que se siguen liberando para saber cuándo es el momento óptimo de detener la fermentación y hornear se hace una presión con el dedo sobre la masa la cual debe ser flexible y ser capaz de recuperar su forma en al menos un 50% aunque para los panaderos más experimentados quizás sólo con la vista sea suficiente en este momento justo antes de hornear la masa se le hacen unos cortes algo que puede parecer una tontería pero que influye bastante en el crecimiento del pan estos cortes provocan que el pan crezca mejor por esa zona por lo que son necesarios para obtener la forma deseada ahora sí el último paso al horno durante el calentamiento de la masa la temperatura va subiendo desde la superficie hasta el interior de la masa durante este proceso las levaduras siguen fermentando la masa y generando co2 la masa sigue creciendo hasta en un 50 por ciento de su volumen inicial hasta que se alcanzan unos 50 o 60 grados centígrados esto suele suceder en los primeros 8 minutos de horneado al mismo tiempo que sucede esto el aumento de la temperatura provoca una gelificación del almidón hidratado es decir un aumento de su viscosidad convirtiendo la masa inicial en algo esponjoso y más rígido vamos el pan en su forma final por tanto es muy importante que el almidón esté siempre hidratado para poder gelificar y aportar la consistencia final del pan el pan se suele hornear a unos 200 grados centígrados esto se hace para favorecer esa costra dorada y crujiente típica del pan esta costra se produce por las reacciones entre los azúcares y las proteínas las denominadas reacciones de mayor que suceden a unos 150 grados centígrados o más y que son las responsables del desarrollo de ese color y parte de los aromas del pan de ellas hablaremos en otro vídeo todo lo que hemos visto hasta aquí es solamente la punta del iceberg la corteza del pan en este caso la panadería es un mundo fascinante y tan extenso que tiene miles de variedades miles de métodos y cada uno conlleva formas de preparación distintas propiedades diferentes vamos es enorme este mundo pero no se preocupen vamos a ir viendo todos estos detalles poco a poco a través de diferentes vídeos para poder entender todo este mundo un poco mejor en definitiva el pan es todo un artículo de ingeniería que si somos capaces de preparar en casa podemos estar satisfechos ya que controlamos un proceso realmente complejo y esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo dale like suscríbete y compártelo la única condición es que nunca dejes de hacerte preguntas nos vemos